Mi raza es tijao de sangre en la vía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tonjos, simones, brujas, fantasolas, soy un paraíso que más musicar. Por mis penas corren guitarras, tambores, las flaucas sinibles entonando pan. Con el alma alegre de un gran zanjuanero, diciéndole a todos, yo soy tu ciudad, canto de ternura. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número uno, calle dieciséis, número tres, ciento ocho, teléfono dos sesenta y uno, sesenta y cinco, ochenta y siete. Compraventa Medellín, número dos, carrera cuarta, estadio, número treinta, veintiocho, teléfono dos sesenta y cinco, cero cuatro, cincuenta y ocho. Ibagueto Lima, dieciocho años de experiencia. Bienvenidos Ibaguereños, hoy nos encontramos desde la ciclovía con unos pitbulleros que están realizando una marcha para que todos sean testigos de lo que es la raza pitbull. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Rafael Bermúdez. Rafael, cuéntame esta marcha, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué están acá? ¿Y qué quieren con esta marcha? A ver, ¿qué estamos tratando de lograr con esta marcha? Cambiar conciencias, mostrarle al mundo de que los perros pitbull y las razas mal denominadas potencialmente peligrosas son más que eso. Solamente requieren un propietario responsable que los guíe por un buen camino. El lema de la marcha, las fronteras nos dividen, las razas nos unen. Y para adelante, invito a todos los muchachos pitbulleros que creen conciencia, los pitbull son, no son una mascota ordinaria, son compañeros de aventura. Ve y con toda, vamos para adelante con esto y que no permitamos de que una casta tan hermosa, una raza tan completa, nos la prohíban. ¿Y eso solamente se está haciendo acá en Ibagué, en Colombia o está a nivel mundial? Esta marcha se ha venido realizando a nivel mundial. En varios países del mundo está España, México, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Paraguay, Colombia. Y de pronto se me escapan algo otros más. Pero ese es un movimiento mundial en pro de los potencialmente peligrosos mal nombrados. No solamente el pitbull, sino en el listado que tenemos de la ley 746, que son más de 10 razas aproximadamente. En la ley 746 del 2000 hay 16 artículos, ¿no? ¿Nos puedes compartir rápidamente cuáles son esos artículos? ¿Cómo para que los pitbulleros, los que no saben, tengan más conciencia o sepan de qué ley estamos hablando? A ver, en general, pues generalicemos. Porque aquí, por no nombrar más de ciento y pico de artículos, nos daría, tomaría todo el día. El principal es, digamos, sobre todo la tenencia responsable, que se refiere a portar su travilla, su buena bozal. De pronto los que han tenido la oportunidad, aunque aquí en Ibagué nunca va a pasar, la registración. Porque nos ha faltado mucho apoyo de la alcaldía y de las entidades encargadas de estar en este ambiente. Lo importante es la ley 746. Aquí en Ibagué es la tenencia responsable, travilla y bozal y recoger las heces de los animales. Pero yo creo que es para todos los animales, ¿no? Correcto, sí. Definitivamente yo siempre he dicho que la ley 746 es algo laxa, de pronto un poco ambigua en la forma de, digamos, de seleccionar X razas. Cuando en la misma ley 746, en el artículo 108, F, no estoy totalmente seguro si es ese, dice que todo perro es potencialmente peligroso cuando presenta momentos de agresión una o varias veces. Entonces, la duda que nos meten a nosotros, ¿cómo generalizan razas? Si la ley ahora está hablando de individualizar perros. Aparte de que el pitbull se ha catalogado por ser un perro guardián, ¿no? Es un guardián. Ya cuando el perro ataca, ¿por qué es? Porque un pitbull ataca. Cuando vemos un caso de agresión, sea pitbull o cualquier animal, fish poodle, ¿por qué lo hace? ¿Por qué ataca a un perro? La razón es muy sencilla. Los animales trabajan bajo instinto. Aparte de eso, ¿qué podemos decir? Es decir, puede atacar por sentirse agredido, por protección, por defender su territorio, por defender su familia. Y tengamos en cuenta que el único ser racional que tenemos sobre la tierra es el ser humano. Es el que se encarga de transformar nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos decir que un perro de este nivel de energía va a hacer las cosas a conciencia? Cuando nosotros somos los que nos estamos enfocando a vivir en comunidad, compartir con los demás animales, con otro perro. Pero, mire, podemos observar toda esta caminata. Lástima, no vino más gente, pero estamos viviendo en comunidad, compartiendo buena energía. ¿Y cuáles son las características de un perro pitbull? Pues, en general, hablemos. Si nos vamos por el lado, digamos, purista, para muchos, el único perro pitbull que hay es el tipo game que le conocen muchos, que es un perro de combate, un perro de foso. Es un perro estético, un perro de mordida fuerte. De ahí para allá, para todos los demás, son perros criollos. O sea, que aquí prácticamente para muchos dirían, hey, salieron un poco de perros criollos. Pero entonces, no cataloguemos. Raza y casta. Hablemos de raza. American Pitbull Terrier, APBT, raza, pitbull, una casta derivada del American Pitbull Terrier. Buen dato. ¿Y cómo ha visto esta marcha? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿Buena energía? ¿Vibra? Lo importante es que, dijo, somos los que estamos. Y los que se quieran agregar bienvenidos. Que de pronto nos falte más apoyo de las personas, que nos falte más apoyo de algunas personas, yo sí lo diría. Porque aquí en Ibagué, esto es un pequeño puñado de la cantidad de perros de casta pitbull que hay acá en Ibagué. Es un pequeño puñado. Bueno, muchísimas gracias por tu información, fue muy valiosa para nosotros. Nosotros, durante la marcha también nos encontramos con un médico veterinario que se encuentra pitbullero, que se encuentra apoyando estos animalitos, estos animales de cuatro patas, hijos de cuatro patas además. Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Jason Yaima, yo soy médico veterinario sostenista. ¿Egresado ya o estás estudiando? No, yo soy médico veterinario sostenista, egresado a la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Hace cuánto fuiste egresado a la universidad? Hace unos dos años y venimos trabajando aquí con la raza y con todos los pitbulleros, pues, haciendo cuenta de que esta raza, pues, no es potencialmente peligrosa como todo el mundo cree, ¿no? Entonces, tú sí me puedes decir, más a ciencia cierta, ¿cuáles son las características de un perro pitbull? Mira, pues, hay varias características. En la parte comportamental es cierto que ellos son de cierto temperamento fuerte, pero no por eso hay que calificarlos como raza peligrosa y no por eso hay que calificarlos diciendo que es una raza que puede ocasionar muchos daños a la seguridad humana. Es más, de hecho, hay humanos que le causan más bien daños a los perros. Muy cierto. ¿Qué cuidados debe tener un pitbullero a la hora de adquirir un perro? Mira, pues, de todas formas, no hay que ir en contra de las leyes, ¿no? Entonces, es bueno que tengan su vozada para que cuando lo saquen a la calle no tengan problemas ni con otros, ni que hayan peleas con otros perros, ni problemas con personas. Entonces, es bueno que tengan su vozada para que le proteja toda la parte, pues, de su parte defensiva, ¿no? Y en cuanto a la parte de tenencia, pues, es bueno que estén bien alimentados, son razas fuertes, son razas de ejercicio, entonces que lo saquen a ciclovía, que ojalá todos los domingos estén ejercitándolo, porque para eso están creados este tipo de razas. Tocas un tema que es la alimentación y es la recreación de ellos. Más aproximadamente, ¿cuántas veces en el día debe comer un perrito de estos? Bueno, mira... ¿O qué porción, qué cantidad? Inicialmente yo recomiendo que cuando sean cachorros, que ellos se alimenten a voluntad, porque ellos a medida que van creciendo van modulando su forma de comer. Sin embargo, es bueno que cuando ya tengan 12, 13 meses, ellos normalmente, el ser humano lo va acostumbrando a uno o dos veces de raciones de comida en el día. Entonces, eso es bueno. ¿Y la recreación para que ellos corran? ¿Es diario o se puede hacer día por mes? Claro, sería genial que los sacaran diario porque estos animales son máquinas de ejercicio. Entonces, sería espectacular que los sacaran por lo menos todos los días y que el día del domingo de ciclovía, pues los saquen en la mañana temprano y se pasen toda la mañana a correr jugando, caminando, brindándole agua para que ellos se sientan a menos. ¿Tú tienes pitbull en tu casa? Yo realmente tengo es un pincher, pero pues sí tengo experiencia bastante en el manejo y tenencia de mascotas, porque pues yo tengo una clínica de tenencia aquí en Ibagué, entonces nosotros trabajamos mucho con pitbull. Y por último, un consejito para todos los pitbulleros. Bueno, mira, primero que todo, que conozcan las leyes, que no vayan en contra de la policía, que lo que dice la gente realmente es cierto en cuanto a tener cuidado con los bozales. Eso es importante, que ustedes tengan mucho en cuenta esa parte. Sin embargo, no hay que tener miedo con los perros, son perros muy cariñosos con la gente, no hay que decir que son bravos, no hay que decir que son peligrosos, realmente, antes al contrario, si uno les brinda cariño y amor, ellos se lo devuelven a uno. Como todos, así somos todos los seres vivos acá sobre la tierra, me imagino yo. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta nota y tengan presente los antecedentes que tengan estos animalitos, no quiero decir que todos los pitbulls sean iguales, sino que simplemente ha sido como un lema que la gente se ha creado. Pero para eso tenemos a los amigos pitbulleros que quieren unir a estas razas a medida de todas fronteras y a medida de toda costa. Muchas gracias y sigan con nosotros acá en el canal 9 de SNC, el canal que quiere llamar a los ibagreños. Ahora todos los pitbulleros de la ciudad de Ibagreños nos unimos en un solo coro que dice... La frontera nos divide, la raza nos une, amamos a los pitbulls. La frontera nos divide, la raza nos une, amamos a los pitbulls. La frontera nos divide, la raza nos une, amamos a los pitbulls. ¡Gol! ¡Pibullero! ¡Gol! ¡Gol! por lo menos y 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 bienvenidos a su programa la ciclovía en este domingo como siempre nosotros el canal de snc estamos apoyando estos espacios que no son de ninguno que son de ninguno que son de todos los tolimenses, de todos los ibaguereños para que sean muy contentos en familia salgamos a estar un rato a compartir, a tomarnos una bebida y sobre todo hacer ejercicio que tiene que ver con el cuido del medio ambiente no botar basura no botar basura a la calle al piso esa es una de las partes fundamentales que debe ser acá como ejemplo de la ciclovía tómalo como un sitio de enseñanza a nuestros hijos si le toman en jugo no boten el vaso enseguida ahí al piso, no, guárdenlo esperen que haya un recipiente si no lo hay pues lo lleva hasta la casa y en la casa lo bota pero no hagamos basura no hagamos basura en las calles, en ninguna parte si vamos a barrer pues barremos lógicamente con hacia adentro y saquemos la basura cuando encontremos definitivamente cuando encontremos de el espacio de tiempo o sea ya cuando el carro vaya a salir venga, venga, venga la entrevistamos acá venga las dos venga venga por acá venga venga de aquí no vea si, venga aquí duro aquí la gente le da le da temor muchas veces salirá venga, venga vengan acá venga entonces para que vayan hablando aquí en televisión mire mire este mire esta mamita acá mamita joven con su niño eso y de eso se trata la ciclovía de caminar aquí hay dos dos amigos dos llaves acá caminando por la quinta aquí quieren saludar a ninguno vengan vengan acá ustedes aquí quieren saludar vengan vengan por acá saludar a ninguno bien esto se da aquí en Ibagué en Cali en toda parte de Colombia la gente a las personas le dan siempre como como temor hablar por televisión y hacer notas en la atrás aquí quieren saludar quieren saludar a alguien venga ah bueno vean bueno estás eso ahí poco a poco vamos invitando a mucha gente vamos invitando a muchas personas para que nos apoyen usted quiere saludar a alguien tampoco vean no quiere hablar a ninguno vean como llama de peinado mano el peinado como llama el peinado ¿cuál? el peinado bueno muy bien entonces eso es compartir estos momentos chéveres con toda la comunidad que sale a la ciclovía recordemos que si sacamos la mascota si sacamos la mascota a la ciclovía recordemos traer la bolsa hay que traer la bolsa para el caso de que la mascota haga sus necesidades nosotros las recojamos pero la llevo es para la casa la llevo ya para la casa para que pues no haga basura ni contamine entonces tenemos que bregar a ir haciendo ese tipo de comportamiento bien recordemos que lo que no quiero para mí no lo quiero para ninguno esa es la ley esa es la parte de la dignidad respeto los derechos de los demás y me hago respetar mis derechos nadie pasa por encima mío y yo tampoco paso por encima de nadie esa es la idea esa es la idea de la que la gente retome la parte de la dignidad como tal yo era aquí la parejita eso lo voy a hacer para eso para demostrar el amor que tienen las parejas muy bien entonces nosotros seguiremos apoyando te recordemos sacar siempre siempre que saquemos la mascota saquemos la bolsa siempre también vamos a procurar sacar unas tres bolsas si sacamos la mascota mire esta mascota vea esta mascota está pero bonita que chévere estaba cansada de estar caminando de sacarla entonces tenemos que sacar bolsa una bolsa para la mascota para que hagan sus necesidades ¿a quién quiere saludar? vengan no quieren hablar ninguno ah bueno la mascota para que lógicamente para que protejamos el medio ambiente esa es una parte bueno aquí si vienen los que van a hablar vengan vengan me saludan acá vengan eso ustedes los tres vengan 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 para acá pensé que aquí era era la vencida pero no no ven mira aquí muy bien bien entonces sacamos recordamos sacamos a que quien quiere saludar alguien quiere saludar a alguien ah bueno listo algún familiar eso eso vea aquí la bien entonces seguimos insistiendo en lo siguiente sacamos la bolsa para si el peor hace con la necesidad la bolsa para echar la basura que generemos que generemos nosotros mismos para no botarla acá mira uno encuentra aquí por lado y lado esta basura se toma un jugo en vaso desechable y a la basura aquí tengo alrededor de puras basuras no cojamos el vaso desechable y automáticamente lo y nos lo llevamos para la casa hombre llevamos una bolsa lo llevamos para la casa pero la idea es que si venimos con los hijos es que los hijos aprendan a eso a no botar la basura al piso a quien quiere saludar venga venga a quien quiere saludar mira eso vea a la patinadora vea muy bien ese es el espacio que nosotros queremos en la ciclovía vea espacio familiar espacio que tiene que ver con todo y nosotros seguimos respetando otro de los puntos importantes es la tolerancia a la tolerancia real y también los invito a luchar contra la corrupción los invito a eso que ese es uno de los de los puntos vitales que tengo yo como ciudadano ibaguereño y como colombiano es enfrentar a los corruptos de Coyolán aquellos que que son los generadores de violencia de violencia en el país y en el mundo entero porque los corruptos de Coyolán son los que roban la plata de la gente de la gente que plata que debe ir para obras sociales obras de desarrollo en los barrios de la ciudad musical de Colombia y aquí tenemos también una familia acá saliendo que chévere bien pero hoy estamos pobre de gente que quiera hablar hoy estamos hola hermano bien vea la mascota vea la mascota aquí para allí para eso ¿cómo llama la mascota? ¿ah? ¿cómo, cómo? ¿ah, Kira o Kira? Kira Kira, Kira ah, sí vea Kira, Kira, Kira Dígame ¿cómo llama la mascota? Ella se llama Kira ¿y quién era Kira? ¿dónde vive? La llevé allí en la 24 con Quinta Ah, bueno bien Bueno, ya le damos todos los cuidados le mantenemos poniendo la vacuna le damos la purina ¿de dónde está? La bolsa ¿dónde está la bolsa? acá Eh, saludeme a Rosibel Rosibel Rubio eh, a Rolando Valencia ¿y este quién es? el, el, el nieto venga, venga Jennifer venga Jennifer me habla sobre el deporte venga para acá Jennifer Buenas tardes buenos días Buenas tardes ¿se es la cicloría? ¿se es la cicloría? Sí Bueno, ¿y cuál es su nombre? María José López Díaz María José ¿qué edad tiene? Cinco Cinco años ¿dónde estudia? En América En América ¿dónde queda el América? venga a ver en la 27 con 28 con primera o 30 22 con séptimo Ah, con séptimo Ah, sí, sí América allí con séptimo, sí aquí en el barrio América y las Américas de San Rato en Picaleña ¿cuál es el mensaje para todos? ¿usted puede querer alguien televisión? ¿por qué? ¿por qué quieres salir en televisión? Porque me pones de todo Oiga, qué bien pero venga a ver venga a ver le digo venga a ver le digo cómo se viste en televisión eso se ve muy bien en televisión muy bien mire bueno, ahora ahora hágame un favor dígame ¿a quién quieres saludar? a la tía María del Mar o la abuelita a la tía María del Mar a María del Mar ¿y a quién vas? a la abuelita Flor a la abuelita Flor ¿Flor qué? ¿Flor qué? Florentina Plas bueno y oiga ¿sí me está viendo bien ahí? sí eso y la amiguis la amiguis una amiguis que tenemos en la escuela ¿quién es? Nicol ahí sí se acordó ¿no? ah, claro la amiguis sí, claro la amig Nicol ¿y quién más? mi tío Pelusa al tío Pelusa ¿cuál es Pelusa? ¿él? que pase Pelusa ¿no? bien ¿cómo llama su mamá? Danilo Hendry ¿y su mamá? Elena dígale Elena que pase Elena dígale pase ven amor ven bueno muchas gracias mi niña usted por la grabación recuerde que se puede ver en el canal 9 CRC y en YouTube ¿no? en YouTube ¿sí tiene YouTube? sí, sí señor en YouTube Henry Cardia Menses Televisión oye aquí se ve bueno muchas gracias oye qué chévere vea encontramos niñas niñas con esa capacidad de hablar vea se vea que le ganó la niña vea ellas no quisieron vea ellas no quisieron y aquí sí ellos Henry Cardia Menses Televisión ese es el oigan en YouTube estando en la ciclovía me encontré con unos amigos míos la familia Valencia Valencia Rubio eso compuesta por mi amigo Rolando Valencia y y mi amiga Rosibel Rubio ya este de Rosibel Rubio y Rolando Valencia tuvieron dos una hermosa hija y un y un hombre hijo ya dos y una de ellas es Jennifer Valencia quien es nuestra campeona acá de tenis de mesa ellos están haciendo un bono de solidaridad para preparación a los Juegos Nacionales es un bono solidario vea usted aquí están viendo en la cámara todo el equipo el equipo de tenis de mesa la liga de tenis de mesa pero ahí están los equipos ahí yo veo equipos artistas ahí veo competidores veo deportistas nuestros también un bono solidario preparación Juegos Nacionales por 25 mil pesos pero además si usted da los 25 mil pesos de este bono apoya a nuestros deportistas y a la vez participa en el bingo de un millón de pesos en premios refrigerio incluido el día 7 de agosto de 2015 este año en el restaurante El Pulpo vía Calambeo a partir de las 5 de la tarde esto es muy chévere porque pues apoyamos a nuestros deportistas los apoyamos y y que bien que haya hecho por lo menos esta actividad para que para que salga el deporte adelante un número telefónico donde pronto alguien pueda decir que número telefónico tenemos de pronto alguien que que número tenemos para de pronto si alguien llama se anima dice ve yo quiero ir a apoyar a esos deportistas que número sería más o menos mire esta parejita aquí vea esta pareja aquí tan sabrosa la ciclovía vea tiene la mascotica le dan agüita que chévere como el teléfono 315 748 94 19 esa es la voz de ronando valencia uy se animó ese hombre vea y habla bien habla bien venga ronando venga el teléfono para gente que esté interesada de pronto de poder interesado en un en el apoyo de los deportistas de tenis de mesa para los juegos esto no es personal esto es grupal esto es para la gente grupo para la gente que está haciendo es para hacer que el deporte sea cada día más grande vamos a tener un número telefónico 315 748 94 19 el 315 748 94 19 muchas gracias rolando la orden señor henry gracias a usted muy bien entonces aspiramos que alguien alguien se escuche esto y esto está en youtube esta nota va a salir en youtube recuerde henry carter amén es televisión va a ir en la donde usted vea programa ciclovía de la fecha de hoy 25 de julio usted dice ciclovía 25 de julio aquí va esta información deportiva y ustedes también para que se van miren miren como le cogen las manos ay está recién casado vea porque están recién casado porque ya después de los 5 años ya no hace eso ya 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 aprovechen ahora aprovechen ahora que están jóvenes están enamorados que eso después que después que pase esa vaina después que pase eso ya no venido subiendo Andando por la ciclovía, eso es la 16, entre 15 y 14 con quinta, me encuentro con mi amigo Henry del Canal. Me da mucha felicidad ver el hombre que hace un trabajo social espectacular a través del canal. Mi nombre es Alejandro López, ando con mi hijo haciendo deporte hoy domingo. Me placer mucho ver aquí la gente de Ibagué cómo hace el deporte. Es un día de interacción social, me parece fantástico el trabajo de Henry del Canal. Ando con mi hijo, que el nombre de mi hijo es... Luis San Andrés López Tancur. Yo soy Luis San Andrés López Tancur, estoy en la normal, mi nombre es Alejandro López, soy técnico en inyección electrónica. Pertenezco a la mesa directiva también de Fundatectol, donde muy amablemente todos, ya saben, nosotros también nos reunimos para que los técnicos automotrices del Tolima de Ibagué se puedan asociar y puedan desarrollar sus conocimientos en mecánica, mecatrónica. Nuestra fundación hace 6, 7 años funciona en la 29 con cuarta estadio, donde nos reagrupamos cada 8 días, los miércoles 7 de la noche. La gran invitación es que todo el sector se una con la Fundación de Técnicos Automotrices para que puedan así capacitarse a través de convenios, cenas o partes. Es la gran invitación, gracias al canal, gracias a don Henry por esta gran oportunidad que me da en estos momentos y a todos los higieneños que hagan deporte. Esta es nuestra cicla de doble puesto, donde salimos con uno de mis miembros de mi familia, igualmente los invitamos a que hagan deporte, que es el deporte de salud. Igualmente, el canal que hace trabajo social tan espectacular, los felicito mucho a todo su equipo de trabajo, especialmente a don Henry. Muchas gracias, don Henry. Adiós. Quiero saludar muy espectacularmente a toda mi familia, especialmente a mi hija Jimena, a mi hijo Brian que está por ahí en Girardot el día de hoy, y a todos mis familiares en Bogotá y en Europa, que están especialmente viviendo en Europa. En Bogotá a mis cuñados, a Noemí, a Samuel y a mis otros cuñados, como don Javier y... ¿Todo yo, tío, papi? ¿A la Europa? A Gladys, a Gladys en Europa, que está muy bien. De verdad, gracias por esta oportunidad. La invitación a todos. Lo que más me gusta de Ibagué, espectacularmente, es su gente. Su indio sin gracia en Ibagué, su gente es muy espectacular, muy servicial. La parte social de Ibagué. En los sitios, ha cambiado mucho el sitio turístico en Ibagué, ha sido espectacular. El cañón de Conveima, los invito mucho al cañón de Conveima, que es una de las partes de paseo, como también para el Totumo. Ibagué ha sido una de las ciudades que ha crecido en estos momentos, muchísisísimo. Es muy importante conocer de todo nuestro Ibagué, las partes turísticas que tenemos para ofrecerle a los turistas y invitar a nuestros familiares a que conozcan de este Tolima tan hermoso que tenemos. De Ibagué, todo me fascina, pero me incomoda, ¿no? Especialmente me incomoda la parte de movilidad, donde de pronto ya tenemos demasiado parque automotor y nos faltan muchas, pero muchas vías. Nuestra administración ojalá que ponga el ojo en mejorar la situación de la parte de movilidad. Muchas gracias a todos. ¿Y a dónde consiguen esta cicla? No, esta cicla es un regalo de un amigo, pero especialmente acá en Ibagué, en las grandes almacenes, uno por encargo de las trajes. Es muy práctica porque puede uno salir con uno de los niños de la familia, a compartir con ellos, porque lo más importante de todo es compartir con nuestras familias, que es lo que nos queda así fuera del dinero, tener una buena familia y todos los momentos preciosos con ellos, fuera del dinero. ¿Están divertidos que practican el deporte? Claro, yo practico el deporte ciclomontañismo, pero espectacularmente hay que usar todos los implementos deportivos porque el casco hace parte de cuanto a un accidente, lo protege a uno de un accidente, igualmente se distingue uno para que lo vean con su uniforme, que está haciendo un deporte agradable como es la cicla. De esta manera, muchas gracias. A mi hijo, a mi mamá, que está en la casa, a mis hermanos, a mis tíos, tías, familiares que están en Europa también, a mi abuela, no la tengo. Muchas gracias, chao. Bueno, Henry, muchas gracias, agradeciéndole mucho la invitación a todos que hagan un buen deporte con todas las comunidades posibles y que tengan sus implementos deportivos, el deporte de salud. Igualmente los invitamos a nuestra Fundación Técnico de Autonomía del Tolima, salud muy especial a todos, a todos nuestros técnicos, a la parte administrativa, que es doña Sandra, nuestro vicepresidente del mercaderio, nuestro tesorero Javier Sánchez Galindo, a unirnos todos y apoyarnos todos a ser ciudad y país. Señores, muchas gracias al canal y a don Henry por esta gran oportunidad. Felicidades. Este perro busca su hogar, mire, un perrito hermoso, bonito, vea, quien pueda tenerlo, importante que lo adopte. Si se le perdió a alguien o a algún vecino o se le lo reconoce, por favor, ahora vamos a presentar Laura, nos va a presentar a la persona que lo recogió, que lo tiene así bonito y que lo adoptó momentáneamente porque dice que no lo puede tener porque viaja mucho, de modo que aspiramos que a alguien que le gusten los perros, que le encanten los animales, es para darle una buena vida, que, por favor, vea esta nota tan importante que Laura hizo en compañía de Daniel. Chévere. A ver, cójame el perro aquí de frente, cójame el perro aquí de frente, Laura, ayúdale ahí para que el perro coje de frente, para que la gente, ese cuadro, el que se adopta es al perro, oye. Pilas, que la gente seguía, ah, no, pues, que, pilas ahí, espera. Espera, vecino, quédese ahí para que, venga, haga aquí, aquí, haga aquí para, compañía aquí, eso. Mire, ese perro rapidito encontró compañía de más y vaguereños, vea. Déjenme ver al niño, eso, déjenme ver al niño ahí, eso. Acá, mire aquí a la cámara, papá. Haga así. Eso, mire, niño, ese perro está muy hermoso. Aspiramos. Vean esta nota tan bonita, tan importante, y de mucho sentido de calor humano y de fraternidad. Ya el perro quiere mucho a Daniel, vea, lo quiere mucho, pero él no lo puede tener. De modo que esperamos, el perro busca su hogar, el perro busca su hogar. Seguimos en la ciclovía con el espacio canino, y nos encontramos con un amigo ibaguereño, buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, se llamó Daniel. Daniel, ¿de dónde eres? De Ibagué, ¿de aquí? ¿De qué barrio eres? De La Pola. Bueno, Daniel, tienes un mensaje para darle a todos los ibaguereños, ¿cuál es? Sí, que por favor, adoptemos y nos compremos mascotas, porque las mascotas necesitan un hogar para que los cuiden y los protejan. ¿Dale una segunda oportunidad? Claro, para darle una segunda oportunidad, y concederle muchas oportunidades a un perrito que está en la calle y necesita un hogar para alimentarlo. ¿A dónde te lo encontraste? Ese perro lo encontré en la Plaza Morillo Toro, está perdido, y pues el perro está en mi apartamento, lo he alimentado, pero lo estoy ofreciendo en adopción o buscando los dueños del perrito. ¿Y por qué? Porque pues yo no lo puedo tener en el apartamento por condiciones personales, pero el perro está muy bien cuidadito y el perro te busca su hogar. ¿Y hace cuánto te lo encontraste? Hace 15 días. Hace 15 días y ya mejor dicho. ¿Y a dónde después se pueden comunicar si quieren adoptar a este amigo? Pueden llamar al 317-828-1933. ¿Me lo repitas por favor? 317-828-1933. Vale, pues acá les dejo este perrito que es como raza criolla. Es una raza entre Vigor y raza criolla, es un cruce. Este perro está muy bonito, tiene las orejitas hermosas, las patas gruesitas. Sí, es muy hermoso. Es muy entendido. Sí. ¿Es nuestra trinta? Sí, el perro pues, el perro está perdido porque ha estado muy deprimido y el perro se salió o se escapó del hogar de él. ¿Y lo encontró con collar y todo o sin collar? Sin collar. ¿Y cómo se le pegó a su casa, detrás suyo? ¿O usted lo adquirió? El perro estaba pues en condiciones desfavorables, estaba desnutrido, deshidratado y lo llevé al apartamento pues para alimentarlo y cuidarlo, pero fue algo provisional. Pero lo estoy buscando los dueños del perrito porque el perro... Los dueños o un hogar. Exacto, los dueños o un hogar adoptivo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. A ver, toca la pesta, toca la pesta. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Laura, dígame de ahí que se busca... Venga. Se busca con urgencia los dueños o responsables, si alguien conoce, de pronto se le voló, se le escapó, está extraviado, porque realmente pues el pelo está muy bonito, está fino, la dentadura está completa, se nota que no es un perro de la calle, se nota que fue perdido, fue abandonado, porque pues la verdad no sé, se desconoce el antecedente de este animalito, pero si alguien sabe del dueño o si alguien tiene la capacidad o la economía o algo, el amor, el cariño, el respeto por ellos, para que lo adopte y lo tenga, mientras tanto, pues se le agradece. Realmente es un gesto de amistad, un gesto de cariño, de tolerancia que tenemos hacia los animales y puedo decir y me consta que es un perro muy bonito, es muy entendido y si algo, pues pueden comunicarse, ¿qué número? Al 317-828-1933 o al fijo 261-8956. ¿Y preguntan por? Por Daniel. Daniel, bueno ya saben, miren, si alguien lo conoce, si sabe de quién es, si lo está buscando, de pronto se ve un niño o una niña que de pronto lo está buscando desesperadamente, pues acá Daniel lo tiene muy cuidadito o si alguien por el contrario lo quiere adoptar y tiene la suficiente capacidad económica y el tiempo para dedicarle a este animalito, pues se pueden comunicar con Daniel y realmente le están dando una segunda oportunidad a un ser vivo que se lo merece. Sí, le cuido cariño, pero desafortunadamente pues tengo que viajar y no puedo hacerme cargo del perrito. No, pero esperamos que toda la comunidad iba a Greña y además con esta marcha que acabamos de hacer en pro de los caninos, yo creo que ya va a haber más sensibilización por ellos y va a haber más amor y respeto y darle la segunda oportunidad que realmente se lo merece y lo amerita. Gracias. 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 Seguimos aquí en el canal 9 de SNC de Global TV. Mira, aquí tenemos cuatro chicos, cuatro chicos de Ibagué, vea. Pero nadie quiso hablar, qué tristeza ninguno, vea. ¿Su nombre? ¿Cuál es el nombre? Michael. Michael. Michael y... Steven. Michael, Steven. Jonathan. Alejandro. No, y tiene nombre bacano, no, vea, Michael. ¿Van a hablar? Me van a saludar, venga, bacán. Bien. Entonces, aquí, estos cuatro mosqueteros, están acá, sabrosos, acá, compartiendo la ciclovía. ¿Van a hablar? Háganme, háganme, eso, eso, aquí me dale, un hablador, vea. Tome. Bien, pues allá, hágase allá, hágase allá, bien, pues, eso. Muy bien. Buenas. ¿Cómo está, hombre? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Ostre. Miguel Ángel. ¿Qué hace Miguel Ángel, hermano? Juego fútbol. ¿Juega? ¿Y estudio qué? Claro, también en el estudio. ¿A dónde? Ya allí en Boyacá. ¿En Boyacá? Uy, ese corredor está quedando chévere, ¿sí? Sí, señor. ¿Y qué grado hace? Sexto. ¿Va adelantado? ¿Y luego qué edad tiene? Once años. Está bien, va bien, va bien, va bien. Bueno, ¿y novia qué, novia qué? No, no, no. ¿Qué tal? Pero usted, a mí me contaron que usted era malo para jugar cupos, ¿verdad? Ja. ¿No? ¿En qué posición juega? Eh, volante 10. Oiga, fíjale, cuidado. ¿Cuál es la materia que más le gusta? Eh, matemáticas. ¿Matemáticas? Y la profesora, ¿qué más le gusta, cuál es? Eh... ¿Cuál es la que más le gusta? Inesita. Inesita, la chévere, ¿sí o no? ¿Por qué le gusta esa profesora? ¿Por qué? Porque es muy... muy buena. Ayúdenle, ayúdenle, no lo deje solo. ¿Cómo lo deje solo, amigo? Oye, ¿y cómo llama el amigo? ¿Cómo llama el hermano? José David. Oíganle, José David, que amigo y lo deje a morir, ¿sí o no? Claro, ¿y entonces? Sí, 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 sí. Póngale cuidado. ¿Cuál es el mensaje para los niños? ¿Por esos niños como José David, que les da pena hablar con ellos? ¿Cuál es el mensaje para ellos? No, que se presente. Que no sea sin pena, ¿sí o no? Claro. Vaya, no sea sin pena, vaya. Pero, ¿a quién quiere saludar? A mi papá y a mi mamá y a mis tías. ¿Cómo llama, cómo llama? Mi mamá Elsa Victoria, Brajales, y mi papá James Osorio. ¿Por ahí está tu papá? A no, dígale que venga, que todo es solo, como así. ¿Y tu mamá está por ahí? Ah, el papá. Ah, bueno, vea, papá. Eso, bueno. ¿Este es mi hijo? Ah, eso sí. Ahora sí es mi hijo, vea, eso. Bueno, coge el micrófono y me dice cuál es su nombre. James Osorio. James. Bueno, ¿cómo lo vende el fútbol a James? Muy bien, muy bien. ¿De veré? Sí, claro. Eso es lo importante, tener buenos jugadores y todo eso. ¿De veré? ¿Y en el estudio? Muy bien. ¿Y ella quién es? No, ella no es... Vaya, vaya, acompaña. Ven y hablas aquí un rato. ¿Ven? ¿Cuál es el mensaje para todos los ibagreños? Para todos los ibagreños, que seamos todos una familia feliz, que seamos educados y arrojemos las basuras donde debe ser. ¿Qué es lo que más le gusta a Ibagre? Usted como que no es Ibagre, ¿no? No, pero llevo 15 años aquí en Ibagre. Sí, pero ¿de dónde es usted? De Bogotá. Ah, de Pintas, de Pintas. ¿Qué es lo que más le gusta a Ibagre? Lo que más le gusta a Ibagre es la cercanía a todos. Que tenemos todas las manos. Sí, bien. Sí. Y le doy un saludo a todo Ibagre y que sigamos triunfando. ¿A quién tiene, por ejemplo, vueltas para saludar? ¿Por qué es toda la gente tú? Sí, claro, tengo a mi mamá, mis hermanos, Rubi Herrera, Ricardo Osorio, Joana Osorio, Esmeralda Osorio y al queridísimo cuñado, Alberto Díaz. ¿Cómo cree que lo van a ver a usted allá en YouTube allá en Bogotá? Dice, no, mi mamá dije, no, mi hijo está triunfando o qué. Claro, de pronto sí. En todo caso, muchas gracias. Que estén muy bien. Seguimos en la ciclovía. Recordemos que estamos ya prácticamente a las 12 del día, del mediodía. Y pues ha habido mucha entrevista, muchas personas. Qué bueno, qué bueno que la gente manifieste. Pero lo que no me gusta es esto, que dejan toda esta basura, vía. Todos estos vasos, basura por todo lado, que no es bueno, que no es bueno que la gente use los vasos, el jugo y todo, y a la basura, y a las calles, hombre, no. Hay que traer, hay que traer la bolsa, la bolsa para llevar. Esa es la idea, que la gente va aprendiendo en la ciclovía buenos tips de comportamiento como tal. Mira, aquí encontramos toda esta basura, vía. La gente se tomó, se tomó aquí el jugo, y ahí donde se lo tomó, ahí botó el vaso. No importa que las escobitas vengan y barran, no importa. Es la actitud que tenemos que tener nosotros para no botar basura a la calle. Es la actitud de lo que se mide. Tenemos que hacer eso. Traer la bolsa. Si sacamos la mascota, hombre, traigamos la bolsa. Si sacamos la mascota, tenemos que traer la bolsa de una vez para nosotros proteger el medio ambiente. Recordemos que lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Esa es la consigna. Y lo molesto que es cuando usted va por la calle y se unta de heces de perros. ¿Lo molesto que es eso? Si a usted no le gusta eso, ¿por qué los demás sí tienen que, usted tiene que dejarle las heces de los perros ahí si a usted no le gusta que lo, que pase eso? Entonces, por eso es fundamental, importante, que nosotros comencemos a tener esos comportamientos. Saquemos la mascota, importante, pero saquemos la bolsa. Traigamos una bolsa para la mascota, para recuerdo lo que hace la mascotica, el perrito. Pero traigamos otra bolsa para llevarnos la basura que hacemos. Eso es importante, que llevamos la basura que vamos haciendo. Nos comemos un dulce, metemos el empaque a la bolsa que traemos. Nos tomamos un jugo en un vaso desechable, nos echamos el vaso en la bolsa que traemos. Esa es la campaña de sensibilización para que el mundo sea mejor, para que el mundo cada día sea chévere. De eso se trata, se trata de, se trata que nosotros comencemos a hacer las cosas como es. Esa es la razón de ser de nosotros, de hacer esa parte bien, importante, eso, muy bien. Es fundamental que estemos nosotros en este punto acá, porque hagamos este tipo de tips. No tenemos, hay que decirle al IVAL, al IVAL no, a las gerencias del IVAL, a los alcaldes, al que va a recibir, quien reciba. Tenemos que descontaminar el río Chipalo. Y hacer un llamado a los de Cortolima, a la alcaldía, en Fibaguea, a toda esa gente, que está limpiando los ríos que esta semana fue a sacar pecho por limpieza del lato de la Virgen, que fueron veedores, la alcaldía, la Cortolima, ahí vi hasta colegas, diciendo que iban a limpiar la quebrada del Chipalo, dato de la hija del Chipalo, que los contaminaban cogiendo la basura. Eso es mentira. Lo que está contaminando el río Chipalo son las aguas servidas, las aguas usadas que le caen, que le caen por irresponsabilidad del IVAL directamente al río Chipalo. Eso sí contamina las aguas residuales, las aguas de alcantarilla. Eso es lo que huele a feo. Y usted encuentra que en lugar de haber un plan de saneamiento de híbrido, que apagamos alcantarillado, lo que encuentra es que las aguas de los baños, las aguas de todas las letrinas, todas las heces, las dejan libremente caer al río Chipalo. Eso es lo que da mal olor. Eso es lo que se tira las aguas. Eso es lo que lo contamina. Pero cada vez que no, que vamos a limpiar, a limpiar el lado y el lado de la basura. No. Y ahí no ve colegas de uno ahí, muy amigos míos, los quiero mucho. Chéveres, los estimo. Pero uno lo que no puede hacerle es juego a la corrupción, a decir que... No. Mucha plata se perdió en eso hasta el cuento de hijos verdes. Mucha plata se perdió. Líos por todos lados. Para seguir las mismas. No, 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 no. No, así no es. Necesitamos es que la gente que esté al frente del IVAL recoja las aguas de las alcantarillas, las aguas sucias, las aguas residuales las recoja y las meta al plan de salimiento hídrico, al sitio donde deben de estar, donde deben estar bien allá, en el sitio donde definitivamente tienen que estar, que es al sitio del exibiado, donde lleguen y donde se puedan aguas reutilizar, donde se pueda hacer el proceso de reutilización. Eso es lo que se debe hacer para nosotros, tener un río Chipalo bien descontaminado, un río Chipalo limpio, que es lo que nosotros queremos. Y tener, lógicamente, buenos comportamientos, buenos modales, hombres, buenos modales que debemos de hacer para que las vías estén limpias. Entonces, no puede ser esta suciedad tan grande en la ciclovía, no puede ser que sigamos en ese mal comportamiento con nuestra ciudad. Enseñámosle a nuestros hijos que si usan un papel, no lo boten al piso, usan un papel, que lo boten al cesto a la basura, pero que no hagan ese tipo de comportamientos hacia nuestra ciudad. Que no boten la basura a la calle, a la calle, que no, así venga el carro, no espere el carro. Pero la gente la va botando, la va sacando. El amigo que vive de estar de la basura, de que le ha tocado esa forma de vida, también debe de buscar la manera de, de, lógicamente, buscar la manera de ir como cambiando ese comportamiento, ir a sacar, buscar qué hay, pero dejarlo otra vez, dejarlo otra vez allí. Venga, venga, de bien pueda, venga, venga para acá, venga, eso. Una miradita, una mirada, eso sí, aquí quedó, vea. Aquí quedó, aquí quedó, vea. Ahora vaya el pollo, eso. Bueno, muy bien, vea. La familia, vea, la familia completa allí. Eso. Venga, venga, la entrevistamos acá, tráigala, tráigala para acá. No, vea, papás, papás recocheros, qué chévere. Bien. Venga, venga, despide, venga, se despide. Muy bien. Bien, hemos llegado al final de la ciclovía. Ya con esto dos vamos. Y decirle a ustedes que hay que cambiar de actitud. Mucho amor por Ibagué. Recordemos denunciar a los corruptos de Coyo Blanco, que es la gente que nos tiene muy mal, nos tiene definitivamente muy mal. Esos ladrones de Coyo Blanco son los que acaban con el presupuesto que van a los sectores más pobres. Y lógicamente que eso es lo que nos llega a la hora de desarrollo y por eso es que hay mucha delincuencia. Entonces vamos a leer más sobre dignidad. ¿Qué es dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Por qué tenemos que luchar contra la corrupción? ¿Por qué tenemos que denunciar al ladrón de Coyo Blanco? ¿Qué es un ladrón de Coyo Blanco? Tenemos que mirar esa parte. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestros derechos? Eso es lo que tenemos nosotros que ir buscando, buscando para ir a este mundo, este mundo, este país no, este mundo mejore. Lo que ya ahora tenemos que hablar es de mundo, que este mundo mejore, todo mejore en este planeta. Luego, dentro de ocho días, en un nuevo programa de la ciclovía por las calles de nuestra ciudad musical de Colombia. La ciclovía, un espacio importante, un espacio de nosotros los ibagreños, de todos los ibagreños, eso no es de ninguno, no es de ningún alcalde, no, no, eso es de los ibagreños, eso no es de, eso no es de otro y no de nosotros mismos. Entonces tenemos que apoyarnos, eso, así me gusta, eso. Vamos a hacer las últimas imágenes, las últimas imágenes, acá en la ciclovía, vea esos tres, tres peronas bien contentas, vea, esa es la ciclovía, esa es la ciclovía, venieron engalladas, vea, esa es la ciclovía, vea, venieron engalladas, sabroso, bien, mira aquí otra familia, viene el perro adelante, vea, ah, que es mucho perrazo, vea, bien, un perro bien cuidadito, vea, que chévere, muy bien, y aquí tenemos nosotros, lógicamente que, cerramos con esa toma, y con la panorámica de la carrera quinta hasta el puente, vea, hasta el puente de la 19 con quinta. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, Porta Estadio número 3028, teléfono 265-0458, y Baguette Olima, 18 años de experiencia. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, estadio número 3028, teléfono 265-0458, y Baguette Olima, 18 años de experiencia. Compraventa Medellín, la mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, estadio número 3028, teléfono 265-0458, y Baguette Olima, 18 años de experiencia. Mi raza es tijao de sangre en la vía, yo soy tierra firme y quiero cantar, con tajos y mores, brujas, pantasolas, soy un paraíso que vas musicar. Por mis penas corren guitarras tambores, las flautas y tibres entonando pan, con el alma alegre de un gran sancualero, diciéndole a todos, yo soy tu ciudad, cuánto de ternura que me... ¿Qué es lo que se llama el alma alegre de un gran sancualero?